Volvemos a la acción diplomática. Argelia llamó a la necesidad de castigar a los responsables del contrabando de armas y municiones en la región de Darfur, en Sudán, como lo exigen las resoluciones del Consejo de Seguridad. El representante permanente de Argelia ante las Naciones Unidas, Ammar Ben-Jama, durante un discurso sobre la situación en Sudán, específicamente en la región de Darfur, anunció que se han registrado violaciones del derecho internacional en la región como resultado de la continuación del conflicto y que permitió el flujo masivo de armas y municiones.